Este es el nuevo SEAT El Born. La etimología del nombre es doble. Por un lado hace referencia al hecho de que ha nacido eléctrico, con la palabra born, que en inglés significa nacido, y la EL propia de los coches eléctricos. Por el otro lado es un guiño a la ciudad de Barcelona donde este coche ha sido desarrollado. El Born es uno de los barrios más de moda en estos momentos de la capital catalana. Por lo tanto esta mezcla etimológica entre la parte eléctrica y la parte más emocional, más mediterránea que genera Barcelona, sobre todo en la mayoría de países de Europa. Este es un coche 100% eléctrico que llegará al mercado en el año 2020 y que aprovecha la plataforma MEB del grupo Volkswagen sobre la que aquí en Ginebra hay diferentes vehículos planteados. Esta es una plataforma concebida para coches eléctricos y que ofrece una gran variedad de usos. Este coche cuenta con un motor eléctrico de 204 caballos y una autonomía teórica en el ciclo WLTP de 420 kilómetros. Se recarga por completo en un cargador rápido en 47 minutos. La batería tiene una capacidad de 62 kilovatios hora y es compatible con cargadores de hasta 100 kilovatios. El coche está planteado además para tener una conducción autónoma de nivel 2. A nivel de diseño plantear un coche eléctrico genera algunas diferencias importantes con respecto a otro convencional. Por ejemplo los coches eléctricos no necesitan refrigeración en la parte delantera porque a pesar de que tienen algunos radiadores que van metidos dentro no necesitan un gran radiador frontal y por lo tanto no necesitan una gran cantidad de aire que entre dentro. Esto es bueno además desde un punto de vista aerodinámico. Seat lo que ha hecho, sus diseñadores han trabajado con este motivo que encontramos repartido por todo el coche. Es una especie de pequeño triangulito que encontramos tanto en el frontal como en la parte baja como posteriormente veremos en el resto de elementos que definen la estética de este coche. Tiene un capó muy plano, muy cuidado aerodinámicamente, el parabrisas muy tendido también por ello porque la aerodinámica es fundamental en un coche eléctrico para conseguir la mayor autonomía posible. En el lateral recuperamos los motivos triangulares en el faro. Estas llantas son las que veremos de serie en este coche, están ya definidas. Son unas llantas que por un lado generan una aerodinámica muy buena, evitan las turbulencias y son unas llantas relativamente grandes. En el perfil observamos que este coche es un poco más alto de lo que sería un compacto al uso porque tiene las baterías debajo y eso eleva el habitáculo, por lo tanto también tiene que ser un poco más alto. Tiene como característica este montante trasero en negro que enlaza con el portón y que mantiene este dibujo triangular que ya hemos visto en otros elementos. Vamos ahora a la parte trasera. Mantenemos aquí un alerón muy aerodinámico, además con hueco en medio para que el aire caiga hacia abajo y envuelva un poco el coche y otra de las características comunes de diseño de los nuevos SEAT es este elemento que une los pilotos de ambos lados y que además en este caso no es sólo decorativo puesto que la luz diurna pasará de un lado a otro. El logotipo en letra escrita por así decirlo y la S de la marca que recupera la función de apertura del maletero. Esta parte inferior con este extractor de aire veremos si se conserva o no en el modelo definitivo tal vez en las versiones con un acabado por así decirlo más deportivo si se conserve. Este es un interior que está prácticamente definido al 100% probablemente los asientos de todas las versiones no serán tan deportivos como este tal vez estos se reserven a una versión más alta de gama un posible acabado FR por decirlo de alguna manera pero la configuración del salpicadero sí que va a ser exactamente esta. Está caracterizada por una instrumentación situada justo detrás del volante muy cerca y que además se mueve con él al regularlo una pantalla central de gran tamaño que dará acceso a la gran mayoría de funciones del coche y tiene el iba a decir el mando del cambio en realidad no porque un eléctrico no tiene cambio pero sí el mando para insertar la marcha hacia adelante y la marcha hacia atrás aquí detrás en esta piña una posición que recuerda un poco a la de otro eléctrico que ya está en el mercado como es el BMW i3. Vamos ahora a ver un poco las plazas traseras. Lo que más destaca en un coche eléctrico es un piso absolutamente plano y más elevado de lo habitual y es por ese motivo por el que este coche es también más alto de lo que sería un compacto convencional es decir el piso sube más o menos a la misma altura que podría tener el de un sub pero no por el hecho de que esté más alejado del suelo sino porque debajo del piso es decir entre el suelo del coche y el suelo del habitáculo está colocada la batería del coche eléctrico. Los asientos son muy parecidos a los de cualquier compacto convencional y el espacio también puesto que en estos momentos estos asientos delanteros están situados en su posición más retrasada. Por lo tanto aquí dentro la habitabilidad será extraordinariamente buena tanto en altura como incluso en anchura porque este coche destaca también por esa cota de anchura. Es la ventaja de utilizar una plataforma modular que puede permitir diferentes opciones y que ha sido concebida lo suficientemente ancha como para dar cabida a vehículos más grandes que este y por lo tanto este coche aprovecha esta anchura superior para ofrecer una gran habitabilidad en estas plazas posteriores. Vamos a echar un vistazo al maletero que recupera la apertura a través del logo y tenemos un maletero muy similar en dimensiones y en planteamiento al que tendríamos en cualquier coche compacto convencional. Es un maletero con prácticamente la misma capacidad que el de un Seat Leone. Este modelo se fabricará en una planta de la localidad alemana de Zwickau, una planta histórica del grupo Volkswagen que está siendo adaptada para la fabricación de coches eléctricos. Todos los modelos con la plataforma MEB saldrán de esta planta y por lo tanto el Seat Elborn también. La comercialización de este vehículo está prevista para 2020. Nos decía ayer el presidente de Seat Luca de Meo que en los próximos 10-15 años convivirán diferentes tecnologías en el mundo del automóvil y que será complicado prever en los próximos dos o tres cuál será la que finalmente se impondrá. En cualquier caso con este coche Seat demuestra que está preparada por si es finalmente la alternativa 100% eléctrica la que acaba imponiéndose.